La vicepresidenta Gabriela Michetti estuvo en el programa de Mirta Legrand y habló del paro general de mañana. ...armar esas mesas. Pero a Moyano, por ejemplo, ¿por qué no lo recibe a Moyano? Pero no es que no lo recibe, es que tampoco quieren ellos hablar con el gobierno. ¿Es así? Sí, obviamente. Sí, claro que es así. La verdad es que nosotros no le hemos dicho que no a nadie, Mirta. A nadie, absolutamente a nadie. Yo creo tanto en el diálogo de ustedes también. Por supuesto, creo que todo lo de la mesa, creo tanto. Michetti explicó claramente que no cree necesario que se haga el paro, ya que existe una estructura que facilita el diálogo y la resolución de problemas como Moyano y los sindicalistas. Sin embargo, Mirta Legrand no pareció creerle nada de lo que dijo y se mostró muy descreída. Mirta Legrand no pareció.